Hablando con científicos, un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas, con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el transcriptoma y su lectura. Hablamos con Ana Conesa. Fábrica en miniatura Imagina que cada célula de tu cuerpo es una fábrica en miniatura, constantemente trabajando para mantenerte vivo y en funcionamiento. Dentro de esa fábrica hay un conjunto completo de instrucciones, el ADN. Un conjunto que contiene los planos necesarios para construir y operar la célula. Para que esas instrucciones almacenadas en el ADN sean útiles es necesario que puedan ser leídas y ejecutadas, sin alterar la información original, y eso se consigue mediante el ARN. Cuando una célula quiere poner en marcha la fabricación de una proteína, por ejemplo, facilita que la información contenida en el gen sea copiada en ARN. Esa copia se mueve por la célula como un mensajero que lleva la información hasta los lugares donde se fabrica la proteína. Ese mecanismo se repite cada vez que un gen entra en funcionamiento y eso provoca la existencia de un gran número de ARNs que deambulan por la célula al mismo tiempo, formando un conjunto que se conoce como transcriptoma. Cada ARN está codificado con cuatro letras químicas que se organizan secuencialmente formando largas cadenas que los científicos se esfuerzan por leer. Para lograrlo se han desarrollado distintos métodos de lectura y ahora un consorcio internacional al que pertenece ANACONESA, nuestra invitada en Hablando con Científicos, ha realizado un estudio que evalúa los métodos de secuenciación del ARN que se denominan de lectura larga. Hoy hablamos con Ana Conesa. Es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Es un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Valencia. Hablamos con ella a raíz de un artículo que se ha publicado en Nature Methods, o Métodos de Naturaleza, podemos traducir, y que el título, yo lo he traducido así, Evaluación Sistemática de Métodos de Secuenciación de ARN de Lectura Larga para la Identificación y Certificación de Transcripciones. De transcritos, de transcritos. De transcritos, pues ni siquiera lo he traducido bien. Bueno, es que es un poco complicado. Bueno, estoy seguro de que ahora nos explica y nos enteramos cómo va. Ante todo, muchas gracias por participar, por supuesto, hablando con científicos, Ana. Muchísimas gracias, Ángel, por la invitación. Sigo vuestro programa y estar aquí para mí es un gran honor. Hablamos de transcriptoma. Empecemos por ahí. ¿Qué es eso? Transcriptoma. Bueno, pues transcriptoma quizás sea una palabra un poco complicada para definir, bueno, algo que yo creo que sí que conocemos mejor, que es el conjunto de ARNs que tiene la célula. Como sabéis, el ADN, que es donde está codificada la información genética, pues se activa o se expresa, decimos, para dar lugar a ARNs y estos ARNs luego, pues, son capaces de fabricar las proteínas. Entonces, el conjunto de ARNs, que también se llaman transcritos, es lo que definimos como transcriptoma. O sea, que el ADN, digamos, es la información básica, ahí está la fórmula de todo, podemos decir, y de ese ARN, claro, eso no se puede tocar, eso tiene que estar ahí siempre. Lo que hay que hacer es copiar información, copiar un trozo de información y esa copia es mediante el ARN, o sea, esa copia que se saca de ahí. Correcto, sí, exactamente. Lo que ocurre es que en el ADN está la información biológica de todos los genes que tenemos, pero luego, dependiendo del momento del desarrollo, dependiendo del tejido, del tipo celular, solamente se tienen que activar unos u otros, es decir, no todos los genes a la vez se expresan, no todos los genes a la vez están activos. Entonces, bueno, pues los genes que se activan en cada tipo celular o en cada tejido, pues dan lugar a un conjunto de ARNs. Entonces, de alguna manera, el ARN sirve para seleccionar lo que toca expresarse, lo que toca estar activo para poder generar los diferentes tipos celulares. O sea, que el ARN es el que dice, bueno, de aquí esto es lo que necesito en este momento, saco la copia, esa copia es copiar la fórmula y luego hay que fabricarlo. Hay que fabricar lo que ahí dice esa fórmula, ¿no? Hay que fabricar lo que ahí dice, que normalmente van a ser las proteínas. Entonces, el ARN, que muchas veces también se dice mensajero, pues actúa de transmisor de la información entre el ADN, que son los genes, y las proteínas, que son luego los constituyentes de todos los órganos y de todas las células. Bueno, yo me he encontrado aquí en el título que habla de secuenciación de ARN de lectura larga. ¿Qué significa eso de lectura larga? Sí, no, lo de la lectura larga, digamos, es la clave de este estudio, ¿no? La lectura larga tiene que ver con la lectura corta, que es lo que teníamos antes. Entonces, básicamente, la secuenciación de los ácidos nucleicos, que son tanto el ADN como el ARN, tradicionalmente, y bueno, por tradicionalmente, pues a lo mejor me refiero a los últimos 20 años, se ha realizado con unas técnicas de secuenciación, y estas técnicas de secuenciación lo que conseguían era, digamos, leer, reproducir, leer, tanto el ADN como el ARN, pero generando lecturas cortas de longitud. Cuando digo cortas, bueno, todos sabemos que el ADN está representado, constituido de nucleótidos que se representan por las letras, las famosas A, T, G y C, y el ADN es una secuencia larguísima de estos nucleótidos, de estas letras, que, bueno, pues es, digamos, el código, ¿no?, la codificación. O sea, que las letras vienen a ser el alfabeto. Vienen a ser el alfabeto, exactamente. Y los genes son palabras que se forman con esas distintas letras, ¿no? Con ese distinto alfabeto, sí, exactamente. Entonces, pues lo has dicho muy bien, pues esas palabras normalmente son largas. Por ejemplo, pues un gen normal en humanos, pues a lo mejor tiene, vamos a decir, ponle 10.000 letras, es una palabra de 10.000 letras. Entonces, cuando secuenciamos, solamente somos capaces, o lo que se hacía hasta ahora, éramos capaces solamente de encontrar, de leer trocitos cortos, a lo mejor de 150 letras. Entonces, imagínate que tienes algo que mide 10.000, pero solamente cada vez eres capaz de leer un trozo de 150. O sea, que hay que trocearlo, hay que trocearlo en trozos pequeñitos y luego unir la información. Y luego recomponerlo. Y luego recomponerlo. Entonces, esa recomposición se hace computacionalmente, se hace con algoritmos, pero es complicada. Es complicada porque, bueno, a veces hay zonas que se llaman repetitivas, que quiere decir que, digamos, las subpalabras son muy parecidas entre sí. Entonces, hacer una reconstrucción ahí, pues es complicado porque a veces no sabes muy bien cómo tienes que encajarlo. Claro, porque es que entiendo que esa recomposición supone tener en cada trozo una parte que se repite, digamos, en un trozo y otro y hay que ir a ajustarlo como si fuera un puzzle, ¿no? Exactamente. Sí, sí, es eso. Tienes que tener zonas que solapen, digamos, de las pequeñas lecturas. Tienes que tener trozos que solapen para poder hacer la reconstrucción de manera correcta. Pero lo que ocurre es que si esos trozos que solapan son repetitivos, pues no sabes el orden. Llega un momento en que pierdes la capacidad de recomponer el orden. Porque dices trozos repetitivos, quiere decir que hay bucles en los que se repiten letras, ¿no? Que se repiten mini palabras. No, las letras se repiten, son cuatro. Sí, claro, pero conjuntos de letras. Pero, por ejemplo, si tienes varias veces A, A, T, T, y luego sigues teniendo A, A, T, y esto se expande durante una longitud de a lo mejor mil nucleótidos y tus fragmentos son de 150, pues no sabes cómo era. Madre mía, qué lío. Sí, es un lío, sí, sí, es un lío. Por eso llegaron las lecturas largas y entonces no se han arreglado la vida bastante. Las lecturas largas, pues quiere decir que es una nueva tecnología que lo que consigue es que esa lectura, en vez de ser de 150 o de 200 nucleótidos, pues ahora pueda llegar a ser pues de 20, 30.000, 50.000, con lo cual, digamos, pues empiezan a cambiar las reglas del juego. Entonces, ahora todo en principio va a ser más fácil. Ese puzle es como que tiene las piezas son más grandes, con lo cual es más fácil de reconstruir. Esto es a nivel de ADN, pero, bueno, tiene también una lectura a nivel de ARN, que, bueno, pasa un poco lo mismo, ¿no? Al tener ahora las piezas más grandes, pues es más fácil entender la estructura del ARN. Pero ese ARN, entiendo que, si pensamos en la célula como un todo, ahí dentro de la célula está el ADN, pero el ARN son copias de trozos de ese ADN, por lo tanto, en la célula habrá, al mismo tiempo, miles, millones, a lo mejor, de copias por ahí pululando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el número de copias de ARN es de millones en la célula y, además, bueno, se copian muchos genes. A lo mejor una célula a nivel medio puede estar expresando 7.000 genes, por ejemplo, ¿no? en una célula humana. Y, además, cada uno de estos genes se copia múltiples veces. Entonces, claro, pues el ARN que hay en la célula es mucho y muy diverso. Entonces, entre todos esos millones de pedazos o de trozos de ARN, vosotros tenéis que seleccionar uno concreto para poderlo leer. No, 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 no. Se lee todo a la vez. Se leen todos. Esa es la gracia. Esa es la gracia, que se leen todos. Se leen todos y, entonces, al final, lo que queremos saber es cuáles eran los genes que se expresaban, o sea, cuáles genes estaban activos. Tienes que tener en cuenta que el ser humano tiene unos 20.000 genes codificantes y en una célula tenemos aproximadamente 7.000. Pues, entonces, la pregunta es ¿qué 7.000 de los 20.000 están aquí en este momento? ¿Y en qué cantidad? En este momento. Eso es importante, ¿no? En este momento. Como dices que se activan unos en un momento y otros en otro, según el estado de desarrollo, en un momento dado hay unos genes y en otro momento hay otros genes que están activados. Sí, correctamente. Fundamentalmente, lo que es el estado de desarrollo, evidentemente, el tejido, el hecho de que las células neuronales sean diferentes de las células de la piel, pues tiene que ver con que ese subset de 7.000 genes es distinto, evidentemente. Y luego también hay un condicionamiento de enfermedad. En enfermedades, en situaciones patológicas, pues van a haber un subconjunto más pequeño, pero un número de genes que se activan de manera distinta. O que se activan de manera errónea a veces. O sea, que ya ahí tenemos una diferencia del momento del individuo. Sí. O sea, cada individuo, en principio, tiene en un momento dado unos genes, a lo mejor distintos de los de otro individuo. Sí, los genes son los mismos, los genes son los mismos, es la activación. La activación, sí, activos. Y los genes, en principio, son casi iguales todos. Claro. Me voy haciendo una idea del problema que os enfrentáis. Sí, sí, sí. Me parece una verdadera maravilla que logréis nadar entre tanta información. Sí, sí, es un poco abrumador, pero bueno, los que nos dedicamos a esto, pues ya lo hacemos y ya. Vale. Entonces, decías que ahora ya se están utilizando métodos que permiten leer secuencias más largas. Antes eran más cortas, pero por un problema técnico, básicamente. Por un problema técnico, sí. Entonces, hace unos 10 años, más o menos, empezaron a estar disponibles estas nuevas tecnologías de lectura larga. Bueno, han tardado. Al principio se utilizaban sobre todo para la secuenciación del genoma, pero últimamente se están utilizando también para la secuenciación del transcriptoma, de los tránscritos, de los ARNs. Y bueno, pues mi grupo de investigación nos hemos dedicado siempre a estudiar el transcriptoma y bueno, pues en cuanto salieron estas tecnologías, dijimos, hay que utilizarlas. Vamos a ver cómo funciona esto para entender el transcriptoma. Claro, en ese caso, con esta lectura larga, podéis, digamos, leer ya moléculas completas, ¿no? O sea, trozos de ARN completos. Completos, sí. Y esto es importante porque si ya habíamos dibujado una imagen compleja, pues ahora te voy a decir algo que lo hace incluso más complejo todavía. Y es que la expresión del ADN, de los genes en organismos superiores, como en humanos, además no es siempre igual. No solamente que se active o no se active, sino que, digamos, los genes están compuestos de subtrozos, de lo que llamamos los exones, que son, digamos, partes de los genes, que cuando esto se lee en forma de ARN, a veces se seleccionan un subconjunto de exones, de trozos, y a veces se selecciona otro. Con lo cual, el mismo gen puede dar lugar a más de una ARN diferente. Y esto, la consecuencia que tiene es que el mismo gen puede dar lugar a más de una proteína. Entonces, inicialmente pensábamos que había un gen, una ARN y una proteína, ahora sabemos que no. En los organismos superiores es un gen, varios ARN distintos, dando lugar a varias proteínas. Y como ya te puedes imaginar, esto depende del momento del desarrollo, del tipo de tejido y de la enfermedad o de la situación de salud. O sea, eso quiere decir entonces que la cantidad o la población de moléculas de ARN puede ser muy superior a la cantidad de genes. Lo es, lo es, lo es. De hecho, una de las, como te decía, esto ocurre sobre todo en los organismos superiores y lo que se ha visto es que en la evolución, conforme aumenta la complejidad, hay más ARN distintos en relación al número de genes. Por ejemplo, un ejemplo muy curioso, tenemos casi el mismo número de genes que un gusano experimental que se utiliza muy microscópico que se llama C. elegans, que son unos 20.000. Ese gusanito que es microscópico y los seres humanos tenemos aproximadamente el mismo número de genes, pero los humanos tenemos cuatro, cinco, seis veces más transcritos distintos que un gusano. Y eso nos hace diferentes, gracias a Dios. Impresionante. Claro, ahora entiendo por qué os dedicáis a leer ese transcriptoma, claro, porque si fuera siempre un gen, un ARN, una proteína, con leer la información inicial sería suficiente, ¿no? Sí, bueno, sería mucho más sencillo. Claro. Pero bueno, no es así. Bien, ya voy haciéndome una idea más o menos de lo difícil que es vuestro trabajo, está claro. y supongo yo que ahí hay diversos métodos o tecnologías para ir leyendo todo eso, ¿no? Sí, sí, bueno, la transcriptómica, como decíamos, era la lectura de los ARN, los tráscritos, pero luego, por ejemplo, tenemos también la proteómica, ¿no?, que es la lectura de las proteínas que se derivan. Por desgracia, no existe una relación, digamos, lineal entre el transcriptoma y el proteoma porque, bueno, hay muchos procesos bioquímicos por medio, o sea, que quizás no puedo llegar a explicarlo todo esto también y, bueno, pues el transcriptoma sí que te da una idea del proteoma potencial pero no del proteoma final porque, bueno, otro tipo de procesos bioquímicos ocurren de forma intermedia, ¿no? Entonces, también nos interesa a veces medir el proteoma en sí mismo para entender la diferencia con el transcriptoma. O sea, que bueno, ya tremendo, ¿no? Ya se le añadimos además que un ARN en principio no está directamente relacionado con una sola proteína por alguna razón. Sí, es así, sí, sí, sí. Vale, vale, nos hacemos una idea. Vosotros habéis estado estudiando esos métodos, entiendo, para, para saber si lo que se está haciendo se hace bien y si se puede mejorar, ¿no? Sí, imagínate la complejidad del transcriptoma que ya te he explicado, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando surgieron las lecturas largas todo el mundo estábamos muy emocionados porque pensábamos que bien, ahora lo vamos a poder ver todo sin error, ¿no? Porque ahora, pues con la lectura larga podemos tener los tránscritos enteros, ¿no? ya no troceados sino enteros. Entonces, esas variaciones de los genes las vamos a poder identificar muy fácilmente porque no tenemos que reconstruir nada. Pero, desgraciadamente, no es así. las tecnologías de lectura largas sí que son muy poderosas pero no están exentas de errores. Entonces, en este trabajo lo que queríamos era, pues, ver exactamente la capacidad que tenía la nueva tecnología de identificar correctamente toda esa diversidad. Eso quiere decir que se han ido publicando, digamos, resultados que en principio no todos son iguales aunque se esté leyendo el mismo transcriptoma, ¿no? Que pueden dar resultados espúreos o distintos según el método que se utilice de lectura. Sí, sí, porque estas lecturas aunque son muy poderosas, ya te digo, no están exentas de errores. Entonces, aquí vienen otra vez los algoritmos que tienen que intentar pues corregir esos errores. Eso se puede corregir, pero, bueno, pues unos algoritmos corrigen esto mejor que otros y entonces, bueno, pues hay que evaluarlos, hay que ver, pues, lo eficientes que son en, digamos, coger esa información bruta que hay, que es muy potente, pero luego, pues, identificar las partes que a lo mejor no están tan bien leídas para dar lugar a una versión del transcriptoma que es correcta. Entonces, bueno, pues esa evaluación es la que hemos hecho. Bueno, nada menos, eso quiere decir que habéis estado analizando los resultados de muchas otras investigaciones y comparando unos con otros todo el tiempo. Sí, bueno, lo que hicimos fue un poco diferente, fue establecer lo que se llama un challenge, un reto a la comunidad y esto, básicamente, lo que implica es que, bueno, formamos un consorcio internacional de varios grupos que estábamos, bueno, preocupados o interesados en esta problemática y entonces lo que dijimos es vamos a hacer un concurso. Entonces, como consorcio generamos datos digamos de una manera controlada con diferentes tecnologías, con diferentes métodos digamos experimentales de lectura larga y entonces, bueno, pues generamos un conjunto, una base de datos que digamos nosotros como consorcio controlábamos. Entonces, esa base de datos, ese conjunto de datos se lanzó a la comunidad internacional y se invitó a los grupos de investigación en esta temática, los grupos internacionales, a que, bueno, hazme tus predicciones de transcritos, yo te paso estos datos. De alguna manera, al hacer ese proceso, digamos, el consorcio que habíamos generado en la competición, podíamos introducir algunos elementos digamos que se llama de base verdadera, es decir, que sabíamos la respuesta, o sea, sabíamos lo que tenía que salir, digamos, y bueno, pues lo lanzamos a la comunidad internacional y entonces hubo una respuesta de varios grupos que dijeron, pues voy a intentar con mi algoritmo predecirte los transcritos que hay en estos datos que vosotros habéis generado. Entonces, luego recogimos todas estas predicciones de la comunidad e hicimos la evaluación para ver, bueno, pues quién lo está haciendo mejor y quién lo está haciendo peor. Y eso es lo que se llama un reto, un challenge. O sea, es una especie de examen y ponéis ahí incluso preguntas trampas. Es una especie de examen, correcto, sí, exactamente. Nosotros sabíamos la contestación a las preguntas, pero ellos en principios no. Muy bien, Ana, pues antes de que nos cuentes cuáles han sido los resultados vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. cienciaes.com ofrece un conjunto de podcast de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, Evox, TuneIn y muchas más plataformas y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com Todo en cienciaes.com un instituto que pertenece al Consejo y a la Universidad de Valencia. Ana, hablábamos de ese conjunto de datos que habéis elaborado, datos que corresponden al transcriptoma de seres humanos, de ratones y manatíes, en los que realmente lo que habéis creado es una especie de test para los laboratorios que quieran hacer la lectura de ese transcriptoma y evaluar así los distintos métodos de lectura que se utilizan. ¿Qué resultados habéis obtenido? Pues bueno, las conclusiones fueron muy interesantes porque en este proceso de evaluación utilizamos diferentes estrategias de evaluación y una estrategia de evaluación fue lo que decimos evaluación experimental, es decir, lo que hicimos fue de las predicciones que nos hacían, algunas de las predicciones que nos hacían los grupos de investigación nosotros veíamos que indicaban la presencia de tránscritos de ARN que nunca antes habían sido descritos que no estaban en ninguna base de datos que no se habían visto en ningún sitio por ninguna parte y había muchos muchos tránscritos que no habían sido identificados nunca jamás entonces lo que hicimos como parte de la validación fue pues coger digamos esas estructuras y diseñar experimentos para ver ya de manera focalizada porque bueno en principio la secuenciación que se hace como te decía anteriormente lo secuencia todo todo el pool de todo el conjunto de ARN es capaz de extraerlo pero bueno ahora cogimos algunos casos concretos sobre todo esos casos noveles que eran nuevos y nos fuimos otra vez al laboratorio para intentar detectarlos ya de manera dirigida ahora vamos a buscar a este en concreto y entonces de alguna manera pues hicimos una validación que se llama posteriori o sea después de tener la predicción hecha y bueno pues lo que encontramos es que sí que están ahí todos esos trascitos nuevos pero no era común lo que encontraban los algoritmos en esta parte novedosa sino que unos algoritmos encontraban una parte otros algoritmos encontraban otra otros algoritmos encontraban otra pero un gran número de esos descubrimientos sí que existen pero digamos que cada algoritmo tiene por su manera de estar constituido una capacidad de ver unas partes y otra capacidad de ver otras partes vamos a ponerlo así sí que es cierto que hay algoritmos que lo hacen mejor que otros hay algunos algoritmos que cometen muchos errores pero en general sí que había una capacidad de identificar esa complejidad pero nos encontramos que es mucho mayor de la que pensábamos o sea que en ese puzzle inmenso en el que se sacan esas copias que vosotros tenéis que identificar como partes independientes se obtiene un montón de información esa información dependiendo del método utilizado se consigue extraer unos resultados u otros en algunos casos pero el puzzle está compuesto por piezas y puede haber piezas reales y piezas ficticias podemos decir en ese resultado sí a ver lo que vimos es que en general los algoritmos eran bastante buenos en poder predecir qué ARN estaban activos estaban en la muestra de aquellos que han sido caracterizados previamente o sea como te decía el transcriptoma humano está descrito pues en varias bases de datos internacionales y bueno pues ahí hay por ejemplo a nivel humano hay descritos unos vamos a poner 200.000 transcritos entonces están descritos dónde empiezan dónde acaban cuáles son sus secuencias sus letras eso es conocido entonces los algoritmos utilizan esa información porque es digamos una información de referencia con la que luego contrastan el dato de lectura con esa información de referencia entonces en general los algoritmos sí que eran buenos en identificar los transcriptos que están expresados que están presentes en la muestra biológica de aquellos que ya están catalogados en el transcriptoma de referencia lo que ocurre es que hay también otros que no están catalogados entonces en esa parte novedosa que existe pero no está catalogada todavía es donde había más variabilidad en los resultados de los diferentes bueno yo he leído en el artículo que habéis utilizado claro todo esto se hace con un genoma y ese genoma puede ser en principio de cualquier criatura y vosotros habéis utilizado datos procedentes de humanos ratones y manatíes la pregunta del manatí siempre sale que es lo que llama la atención lo de humanos y ratones uno está acostumbrado a escucharlo pero manatíes que pinta el manatí aquí sí pues nada te lo explico en un momento como te decía tanto de humano como de ratón existen ya grandes catálogos de tránsitos y los algoritmos se basan en esos catálogos para hacer sus predicciones a partir de la secuencia experimental con lo cual bueno pues no es que sea hacer trampa pero como que hay una una información de referencia que es muy útil pero nosotros queríamos saber qué pasa cuando no está esa información de referencia entonces quisimos utilizar también una especie que se llama no modelo o sea una especie que no está tan referenciada para ver bueno y qué pasa si nosotros ahora cogemos una especie que no que no está ha sido tan estudiada siempre donde hay bases de datos con todo el catálogo de genes de tránsitos que ocurre entonces elegimos el manatí y por qué el manatí pues el manatí porque en aquella época cuando este proyecto empezó yo trabajaba como profesora en la universidad de florida y bueno pues elegimos el el manatí de florida la especie de manatí de florida que es una especie digamos que está amenazada y bueno ahí toda una están intentando investigar pues cuáles son las maneras de ayudar digamos a esta especie que ya te digo que cada vez hay menos especímenes en florida entonces bueno yo tenía colaboradores que estaban en este en este trabajo el genoma del manatí pues estaba muy mal caracterizado el transcriptoma no se sabía absolutamente nada y estaban ahí estos investigadores amigos o colegas intentando entender cómo bueno qué es lo que le estaba pasando a las poblaciones de manatí entonces les propuse digo y utilizamos el manatí ya que vosotros estáis trabajando en esto hay un interés en ayudar a esta especie pero conocemos muy poquito de su biología molecular ellos tenían muestras de sus estudios y entonces pues las las metimos en este estudio global y al final acabamos generando lecturas largas del manatí o sea ya ahí estáis generando vosotros esa información por primera vez sí sí por primera vez sí entonces claro aquí identificar lo que es cierto y lo que es falso era más complicado porque claro no se sabe entonces de nuevo introdujimos digamos una serie de controles experimentales para poder tener por lo menos una idea aproximada y bueno pues evidentemente lo que encontramos que bueno que sí somos capaces de identificar de manera correcta muchos de los tránscritos en estas especies que son se conocen muy poquito pero claro las tasas de error son más altas que con humano o con o con ratón que ya hay más información base digamos o sea que dentro de la información que se obtiene se van a esos catálogos que ya existen se comprueban y se descartan cosas que probablemente que serán errores o algo parecido gracias a esa acotejar esos resultados ¿no? y eso en el manatí no se podía hacer claro en el manatí eso no se podía hacer con lo cual pues bueno pues es más más difícil y lo único que quiere decir es que bueno pues hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando en mejorar las tecnologías que ahora están mejorando bastante rápidamente porque se están utilizando mucho y están están incrementando su eficacia ¿no? y hay que seguir trabajando en el desarrollo de algoritmos para que digamos sean capaces de extraer correctamente la secuencia verdadera del dato de secuenciación como has dicho estáis cotejando los métodos que existen para recoger esa información que llevan los ARN en las células pero esa información esos ARN al final se transcriben a proteínas y ahí entra ya la proteómica ¿habéis avanzado en ese campo? Sí bueno la proteómica también la estudiamos también la proteómica está avanzando bastante tecnológicamente es más complicada incluso que la transcriptómica porque es difícil digamos hasta ahora ha sido difícil mientras que la transcriptómica tú puedes secuenciar y ahora tú puedes secuenciar un transguito entero la proteómica bueno se están empezando a desarrollar métodos que secuencian proteínas pero en realidad lo que se hace es bueno normalmente fragmentar las proteínas en trozos más pequeños que se llaman péptidos y luego digamos obtener una una señal de cada péptido independiente ¿no? que luego se tiene que volver a juntar todo claro porque ahí en el caso de las proteínas ya no podemos hablar de un alfabeto de cuatro letras ¿no? ahí ya es otra cosa totalmente distinta sí en el caso de las proteínas bueno lo que tenemos el alfabeto vienen a ser los aminoácidos como sabes las proteínas están compuestas de aminoácidos y bueno pues hay una traducción del alfabeto de nucleótidos de las cuatro letras famosas del ADN al alfabeto de proteínas que son los aminoácidos eso eso es lo que se hace en los ribosomas ¿no? que son muchos más pero mientras que la los ácidos nucleicos del ADN y el ARN se secuencia muchas veces por lo que se llama síntesis porque somos capaces de hacer una copia y en ese proceso de hacer copia podemos averiguar cuál es la letra que se está copiando en cada momento eso no se ha podido hacer hasta ahora con proteínas no se ha podido sintetizar de la misma manera ¿no? aminoácido a aminoácido con lo cual pues son técnicas que son un poco más difíciles ¿no? ahora empiezan a haber unas unas tecnologías que se llaman de nanoporos que están intentando de alguna manera secuenciar también las proteínas mirando cada aminoácido de manera secuencial pero bueno esto es bastante nuevo y tendremos que ver también hasta qué punto funciona bien funciona mal bien habéis evaluado digamos esos distintos métodos de conseguir esos datos del transcriptoma pero claro dijiste al principio cada individuo tiene su propio digamos transcriptoma personal ¿no? porque pueden ocurrir muchísimas cosas en cada una de nuestras células es decir que no se obtiene ahí una información única como no existe un ADN único del ser humano ¿no? es decir que hay montones de transcriptomas podemos decir sí yo creo que esa esa para mí por lo menos ha sido la conclusión más interesante de todo este ejercicio el darte cuenta de que cada de cada individuo incluso cada muestra biológica si quieres hay un transcriptoma diferente evidentemente la mayor parte del transcriptoma es común igual que la mayor parte de los genes humanos son comunes entre los individuos de la especie porque si no no seríamos tan parecidos ¿no? la mayor parte del transcriptoma sí que es común por lo menos cuando estamos hablando pues de un tejido concreto o de un tipo celular concreto pero luego sí que lo que hemos visto porque lo hemos verificado experimentalmente como te decía es que existe una gran diversidad de tránscritos que solo lo vas a encontrar en un individuo incluso en un momento concreto ¿no? en una muestra concreta y esto tiene que ver con el hecho de que esa copia que se realiza del ADN al ARN no es perfecta siempre ¿no? en principio tiene que salir de una manera pero no siempre sale de esa manera y entonces eso da lugar a pequeñas variaciones que dan lugar a una diversidad en el transcriptoma una diversidad de tránscritos que es muy particular de cada individuo esto digamos esta parte particular la parte propia no es muy abundante como te decía pero sí que es característica y yo creo que ahora lo que debemos empezar a pensar es cómo se relaciona esa parte digamos propia de cada transcriptoma de cada individuo con pues las características de de cada uno de ellos ¿no? por ejemplo una de las cosas que está o incluso cómo cambia ¿no? o sea esa parte propia cómo cambia una de las de los de los proyectos en los que estamos ahora trabajando es intentar averiguar la relación que hay entre esa parte propia o digamos exclusiva de cada de cada individuo con procesos como por ejemplo el envejecimiento entonces lo que estamos viendo es que ese conjunto de tránscritos digamos individuales o que les llamamos un poco a lo mejor ruidosos porque son así digamos variaciones pequeñas de lo que ya hay eso aumenta con el envejecimiento y probablemente tenga que ver con pequeños fallos en esa maquinaria que copia el ADN el ARN que aumentan con la edad todo esto son resultados muy preliminares entonces estamos todavía intentando entender si esto es así en qué manera ¿no? esto es relevante para la fisiología de los organismos esta parte digamos más personal del transcriptoma y para mí esto es un nuevo mundo completamente es algo que no me esperaba cuando empecé este estudio y ahora lo veo como una gran posibilidad de ver cómo esta parte del transcriptoma se relaciona pues con envejecimiento con enfermedades con diversidad entre los individuos y intentar entenderla como tenemos las tecnologías de secuenciación larga pues ahora lo podemos hacer claro ahí se producen digamos fallos de copiado de esos genes a esas moléculas de ARN que son la copia de la fórmula de los genes ese fallo en la fórmula entonces puede haber unos fallos que están motivados por el hecho de que vamos avanzando en edad y por lo tanto acumulando esos fallos o bien un fallo que tiene como origen una enfermedad entonces eso quiere decir que los fallos debido al envejecimiento son comunes en muchos individuos porque al final todos envejecemos sí pues todo eso es lo que queremos averiguar ahora ya te digo que hasta ahora esto no se había podido ver bien porque no teníamos lecturas largas entonces digamos el poder identificar la estructura concreta de cada tránscrito era muy diferente nos basábamos en las referencias para hacerlo a partir de las lecturas cortas pero lo que hacían los algoritmos es intentar recomponer esa referencia porque claro como era corta pues yo recompongo lo que sé que existe básicamente era lo que se hacía ahora tenemos lecturas largas y ya no es tan necesario recomponer la referencia puedes decir bueno pues a ver qué hay y entonces ahora descubrimos digamos todo este mar nuevo de tránscritos que no habíamos visto bien sí que había indicios de que esto pasaba pero no se había visto bien entonces por ejemplo queremos ver a nivel de envejecimiento por ejemplo como dices todos envejecemos más o menos de la misma manera sabemos que hay tejidos que envejecen más rápidos unos que otros eso se sabe entonces mi pregunta es y esos tejidos que envejecen más rápido es porque están teniendo más defectos en esas copias que acumulan esos ARN digamos particulares o no eso tendremos que averiguarlo ahora esas son las preguntas que se abren gracias a la nueva tecnología o sea que todo esto ayudará a entender ese enigma que es el envejecimiento sí entender un poquito un poquito más la investigación en envejecimiento es muy amplia y hay muchos grupos trabajando en esto bueno yo creo que ahora se abre una nueva una nueva posibilidad una nueva ventana para poder ver otro tipo de fenómenos entiendo que al haber analizado distintos métodos de lectura de ese transcriptoma habrá métodos que serán mejores que otros o simplemente decir si es conveniente utilizar este y este y este método porque el conjunto de los resultados de los tres se ajusta más a la realidad bueno yo creo que sí que hay unos métodos que funcionan mejor que otros y un poco eso lo decimos en este trabajo también depende de la aplicación para poder evaluar digamos esta parte novedosa bueno pues sí que identificamos un procedimiento experimental que yo creo que es el más adecuado pero bueno para otras aplicaciones que a lo mejor pues se quieran centrar más en el catálogo conocido pues a lo mejor se puede utilizar otra aproximación un aspecto importante es el coste normalmente cuanto más a lo mejor de calidad y precisos el dato pues también el coste de la tecnología va a ser mayor entonces en función de la aplicación pues tienes que balancear entre precisión y coste y bueno pues depende de lo que quieras averiguar pues al final tomas tu decisión esto un poco lo intentamos describir en el trabajo en qué aplicación sería más conveniente utilizar una aproximación u otra pero esto no es el final vosotros tenéis pensado seguir adelante ¿no? ¿cuál es el siguiente paso? pues mira precisamente la semana que viene nos reunimos de nuevo el consorcio para dar el siguiente paso este trabajo ha sido la verdad bastante intenso porque imagínate generar los datos ponerlos en el dominio público pedir a los investigadores que hicieran sus predicciones juntarlas analizarlas todas luego seleccionar aquellos casos para volver al laboratorio y hacer las validaciones experimentales escribir el trabajo con la colaboración de muchísimos investigadores la verdad es que acabamos bastante cansados pero bueno el paper se publicó el trabajo lo publicó la semana pasada y la que viene ya estamos otra vez aquí intentando empezar otra vez otro challenge otro reto ahora lo que queremos ver es otra parte que es incluso más complicada del ARN que son las modificaciones epitranscriptómicas no sé si alguna vez has oído hablar del epigenoma sí algo he oído hablar pero explícalo resulta que ahora hay una cosa que se llama el epitranscriptoma y es que aparte de que la estructura del ARN pueda cambiar en ese proceso de copiado una vez que ya tienes digamos el ARN hecho se pueden introducir pequeñas modificaciones de una modificación que se llama metilación normalmente en las letras en los componentes del de la ARN esas modificaciones van a impactar por ejemplo la velocidad de traducción a proteínas recuerda que te decía de la ARN a la proteína están pasando muchas cosas que todavía no tenemos muy claro pues una de las cosas que pasa es esa modificación o sea hay una modificación adicional epi por encima de la secuencia entonces una de las tecnologías de secuenciación de lectura larga permite identificar esas modificaciones entonces bueno pues ahora queremos ver pues si lo hace bien o si lo hace mal en principio lo hace ahora la pregunta es de qué manera se está consiguiendo hacer esto de forma precisa y bueno pues ese es el nuevo reto en el que nos queremos embarcar y bueno pues a ver qué tal la verdad es que son investigaciones muy complicadas muy complejas necesitáis la participación de muchísimos investigadores técnicas diferentes centros de investigación diferentes es impresionante que os logréis poner de acuerdo siquiera para seguir un estudio así sí es impresionante sí sí pero mira yo creo que he tenido muchísima suerte con el equipo humano de este consorcio creo que nos hemos hecho muy amigos no sé te diría que sea las relaciones personales han funcionado muy bien que no suele pasar pero yo creo que ahí he tenido mucha suerte de hecho esta tarde me vienen a casa a visitarme parte de los americanos del consorcio y les voy a enseñar Valencia y están muy emocionados porque bueno están por España y bueno pues los voy a recibir en mi casa entonces digamos eso también te motiva a intentarlo otra vez porque bueno pues hemos conseguido trabajar muy bien conjuntamente y yo creo que es una de las grandes satisfacciones de este trabajo encontrarte con gente que tiene tus mismas pasiones y bueno pues trabajar y al mismo tiempo pues disfrutar bueno háblame de ese equipo más cercano que tienes ahí en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas cuántos lo componéis cómo os organizáis en fin háblame un poco de ellos pues bueno ahora mi equipo de investigación somos unas 12 personas digamos en total yo vine al CSIC hace relativamente poco como te decía antes estaba en la Universidad de Florida entonces me incorporé al 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 I2SIS Bio al Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas en el 21 creo paso muy rápido el tiempo y entonces bueno pues en este tiempo he tenido que volver a formar el grupo entonces ahora bueno pues tengo un grupo formado sobre todo por estudiantes de doctorado es bastante internacional pues hay gente de varios países tengo algún postdoc y bueno recientemente hace un par de años casi hace dos años nos concedieron un proyecto europeo que precisamente para estudiar la transcriptómica de lectura larga en sus múltiples dimensiones y bueno pues hay una una project manager que se llama del proyecto una gestora ¿no? que también es parte del grupo y que yo diría que es lo mejor que tenemos porque nos ayuda muchísimo a toda la gestión de todos los proyectos en los que estamos estamos también liderando una una red computacional dentro del CSIC esto también es muchísimo trabajo y bueno pues es un digamos un equipo relativamente nuevo pese a que yo llevo muchos años en esto es relativamente nuevo y bueno pues con muchas ganas de hacer cosas y bueno pues trabajando también muy bien Muy bien y ya para terminar háblame de ti nos escuchan estudiantes les gusta saber cómo ha sido vuestro camino hasta el lugar que habéis llegado dentro de la investigación y les puede servir de referencia porque te puedes encontrar en un futuro con alguno de esos estudiantes dentro de tu equipo incluso Sí bueno yo ahora soy bioinformática pero yo estudié agrónomos agrónomos ingeniería agrónoma en la Universidad Politécnica de Valencia y bueno pues cuando yo estudié agrónomos la bioinformática ni existía esto ya hace bastantes años pero bueno a mí me interesaba bastante toda la parte más molecular la parte celular digamos de las plantas entonces pues hice luego un doctorado a nivel de biología molecular y bueno pues a partir de ahí pues empezó a interesarme toda la vida de la ARN que me parecía muy interesante y cuando terminé el doctorado que lo hice en la en la Universidad de Leiden en los Países Bajos o sea yo me fui de Erasmus a a Holanda y me quedé me quedé allí hice la tesis y luego estuve trabajando de postdoc y después de la tesis fue cuando empecé a a intentar meterme más en el mundillo de la bioinformática que estaba surgiendo habían surgido las primeras maneras de estudiar la expresión génica utilizando digamos métodos computacionales y métodos masivos y bueno pues entonces empecé a hacerme bioinformática a mí misma porque en aquellos momentos pues prácticamente no había nada y todos los que empezamos en esto pues nos tuvimos que enseñar y empezar a desarrollarnos pues estuve 10 años en Holanda luego regresé a España con un contrato Ramón y Cajal fui al al instituto de investigaciones agrarias aquí en Valencia y estuve también unos años allí pues empezando mi grupo de investigación en bioinformática después bueno me cambié a otro sitio al instituto al Centro de Investigaciones Príncipe Felipe también en Valencia donde seguí desarrollando mi línea de investigación y bueno en un momento determinado en el año 2014 me surge la posibilidad de irme a Estados Unidos bueno fue una una oportunidad fue una decisión familiar bueno dijimos nos vamos a Estados Unidos y bueno pues dijimos que sí y pues ahí nos fuimos con toda la familia los cuatro pues nos nos mudamos y bueno he estado estudiando he estado trabajando en la Universidad de Florida por siete años y bueno pues allí fue cuando empecé a trabajar con la secuenciación de lectura larga ellos allí en Florida tenían un secuenciador que era bastante nuevo era uno de los pocos sitios en el mundo donde había ya un secuenciador largo de lectura larga y bueno pues eso me pareció que era una oportunidad y bueno nos fuimos para allá y bueno en el 2021 pues como la terreta es la terreta y la familia es la familia y el país es el país y bueno pues yo yo quería volver a trabajar en mi país y bueno surgió la posibilidad de nuevo de volver a a Valencia en este caso en el CSIC y bueno pues lo hicimos y volvimos otra vez y la verdad es que estoy muy feliz ahora donde estoy estoy encantadísima me encanta estar de nuevo aquí trabajar en la en la ciencia en España me lo estoy pasando muy bien es mucha faena muchas cosas que hacer pero la verdad es que estoy disfrutando muchísimo y bueno pues eso es un poquito la mi trayectoria como ves me he movido mucho por el mundo ¿qué le dirías a un estudiante que no se escuche que esté pensando dedicarse a este capo de la investigación? pues que lo disfrute con pasión eso es lo que le diría yo creo que la combinación entre entre biología y computación para mí es fascinante ¿no? porque te puedes acercar digamos a las partes más básicas ¿no? de la vida de manera masiva y todavía entenderla ¿no? que es lo que te da la capacidad computacional ¿no? analizar grandes volúmenes de datos moleculares cada dato es ínfimo ¿no? pero conjuntamente es inmenso ¿no? y pues le diría que se forme que 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 busque oportunidades yo siempre he hecho eso me he ido a donde me parecía que podía encontrar un nuevo reto una nueva manera de ver las cosas y y que se apasione porque no hay nada tan bonito como ser una apasionada de tu trabajo y que sean valientes ¿no? que sean valientes sí, sí porque al final todo sale de acuerdo bueno pues aquí nos tenemos que despedir pero bueno es hasta luego porque estoy seguro que dentro de dentro de poco volveremos a hablar cuando tenga lo del hipitranscriptoma hablamos aquí estaremos esperando para que nos lo cuentes estupendo de acuerdo pues hemos hablado con Ana con esa hemos dicho que es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas es un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Valencia muchísimas gracias Ana ha sido un placer escucharte a ti Ángel por la oportunidad de estar aquí contigo y como siempre antes de despedirnos tengo que recordar que hablando con científicos y el resto de los podcasts de cienciades.com son posibles gracias a vuestras donaciones es nuestra única fuente de ingresos así que si escuchas nuestros programas si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas ánimo únete visita cienciaes.com pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia han escuchado ustedes hablando con científicos con Ángel Rodríguez Lozano cienciaes para escuchar Gracias por ver el video.